¡Hola, Blu! ¡Hola! Llevamos... ¡Ay, no! ¡Sin querer! ¡Pues sí! Bueno, en fin, nos vamos a punta de listo, chicos. Se me olvidó grabar todo. Como que recién dije ya si o si grababa para YouTube. Para ir a la neve, en verdad. Y nos hemos olvidado hace como seis meses, así que bien. ¿Cómo está esa wea? No sé, voy a hacer zoom. Bueno, pues... Faltan dos... Faltan dos que andan buscando McDonald's. ¡Hola, Blu! ¡Hemos actualizado! Ahora es rico donde tenemos a la manita. Y tenemos que ir en un bus. ¡Está muy padre! ¡Hola, Blu! ¡Hola, Blu! ¿Cómo están? Eh... Vamos a ir a la disco hoy día. So, eh... Hoy día es el mismo día que... que hoy día. ¡Ja, ja, ja, ja! No ha pasado ni un día. Eh... Dormimos siesta. La Michelle nos tuvo que despertar. Sí, nos hemos despertado. Y nos duchamos y ahora... Estamos en esta. Yo me quiero poner... Yo me quiero poner este top. Yo tengo que encontrar la forma y ver que para abajo porque no me convence el pantalón que tengo puesto. Ya, hubo... Cambio de look total. Cambio de look total. Ahora ya estamos tomando... Se puso maudo. Estamos pindereando y treineando por ahí. Vamos a ir a una disco hoy día que se llama Barro. Espero que sea buena, la verdad. Dándolo todo. Este es el outfit de la Satchel. Me dio vuelta. Muy nice. Ya, ya te... Habla, Bubera, si tienes que mirar. Ah, hi. Pero si el plug en español... Estamos acá... In... Mucho inglés, chicos. Mucho inglés, chicos. Estamos en... Vox Garden. Estamos en Vox Garden. Ya, yo soy mi amigo británico. They're my British friends. That I'm... We're in Vox Garden now. And we're gonna go to a party. En... 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 It's gonna be good. Uno. Dos. And you need... Oh, oh. Oh, oh. No, no, no. I'm my Facebook. Chep. Hola, vlog de YouTube. No sé... It's really nice, porque hablaba bien en inglés. Oh, no sé... Para el vlog de YouTube. Ah, y es vlog, hola, ¿cómo están mis fans? A banda nacional, hijo. A banda nacional. En Uruguay es el nacional. Hola, vlog. Obvio que se me olvidó de grabar de nuevo. Pero vamos. Camino a la discoteca. Vamos recién a la disco weon, puede creer esa wea, hay que cruzar. A Soho, a Soho. Vamos a Soho. A ver el corte culeado, si o no, ya era mi gente. Este weon es de reggaetonero weon, pero bueno. Cruzamos, este es el outfit de hoy. Va parando ruedas, como no grabé esa wea. Ya eso. Tiene que ser así. No, tiene que ser así. No, así. Así. No weon, así. Eso, dale. No, estáis girando. Luciano, te he abrazado con los pantalones hilos. Llega. Fuerte culeado, frutix. Fuerte culeado, frutix. Fuerte culeado. Fuerte culeado. Fuerte culeado, yo, cadena. Fuerte culeado. Fuerte culeado. Si, yo lo quemo con la un. No estoy dando manchera. Baby, está bien. ¿Te acuerdas algo más? Tengo algo raro en el cuerpo. No. ¿Y por qué la gente me queda mirando, weón? Como si fuera una rata, weón. Está bueno. Si, pero weón, la copa. Después del marco. Ah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Un... Lorito. Que se llamaba... Loro, barretolo. Una weá... Así, verde. Puta. Puta un loro, weón. La weá. Para cocinar, empané chileno, de pino, de queso, camarón. Tic-tac moment. Qué bueno para parar. ¡Ni… ¡Ni! Dijámonos más. Jajajajaja. Tú, ba, du, ba, du, ba, du, ba, du. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ya no lloran Las mujeres ya no lloran, las mujeres ya no lloran Las mujeres ya no lloran, 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 las mujeres ya no lloran No, 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 pero a real vamos a hacer un sorteo No me voy a ir a comprar copete, güey, el día del pico Dile que vayas a hacer conmocir Muy buenas Estamos acá caminando por las calles de Uruguay Al frente de la barra Con personas desconocidas de dudosa procedencia ¡Qué vergas! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, yo se espero deportista! ¡Ahora van a correr cinco minutos! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Gracias!